ña 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 piñita, pa 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 payasito, ra 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 rarita, sa sa sa, sandita, sandita. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. Y desde ya te doy una cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el segundo día de nuestro método vaca chadafa. Hoy vamos a trabajar, seguimos trabajando la vocal A. La primera actividad que vamos a trabajar el día de hoy es repetir nuevamente nuestra plantilla tres veces. Pero antes de iniciar, les quiero pedir que cuando ustedes lo estén trabajando en casa, esta plantilla la pueden repetir cuatro, cinco, seis veces al día. Las veces que ustedes consideren necesarias. Por lo menos en el caso de Asli, ya yo he hablado con la mamá de Asli y ella me comenta que ella cada dos horas le dice a Asli para que repita la plantilla tres veces. Cada vez que la repiten lo deben hacer tres veces. Vamos Asli. Asli empieza a hacer tres veces. Pa, va, va, va. Barquito. Ca, ca, ca. Casita. Cha, cha, cha. Changito. Da, da, da. Dadito. Fa, fa, fa. Faldita. Ga, ga, ga. Galletita. A, 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 a. Hamburguesita. Ja, 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 jaulita, la, 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 lapicito, ya, 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 llavecita, ma, 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 manito, na, 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 naranjita, ña, 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 piñita, pa, 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 payasito, ra, 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 ranita, sa, 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 sanguita, ta, 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 tamborcito, Gua, 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 guaterpolito, sa, 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 examencito, la primera lo iniciamos de una forma más suave, ya la segunda lo vamos a intentar hacer de una forma más rápido, vamos a iniciar, Asli Ba, 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 guito, ca, 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 na 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 naranjita, ña 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 piñita, pa 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 payasito, ra 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 ranita, sa 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 sandía, sandita, ta 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 tamborcito, guau 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 waterpolito, sac 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 samencito. ¿Por qué se dice que el niño debe señalar con el dedo índice cada sílaba? Porque muchas veces tenemos niños que son distraídos, entonces repiten el sonido de manera como una canción y no están viendo, en cambio si lo mandamos a que lo muestre con el dedo índice, ellos van a tener la obligación de verlo y de esta manera su cerebro va a guardar la imagen para luego escribirla. ¿Vamos? La segunda actividad se titula recorta y pega las sílabas, arma las palabras. Ashley tiene aquí todas las sílabas de estas palabras, falda, galleta, hamburguesa, jaula y lápiz. Ashley debe buscar cada sílaba e irla pegando aquí al lado hasta armar la palabra. La primera palabra es falda. Vamos a buscar falda. Obsérvalas aquí y obsérvalas aquí. Falda. Ok, la segunda es galleta, galleta, búscala, galleta. Ga, de, ta. Muy bien Asi, lo estás haciendo muy bien. La tercera palabra es... La tercera actividad se titula Encuentro las siguientes palabras en la sopa de letras He elaborado una sopa de letras donde Ashley debe buscar estas cinco palabras Vamos a iniciar Ashley, por favor Vamos a buscar primero falda ¿Ok? Observa bien cómo se escribe para que luego la busques aquí ¿Qué dice allí? Falda Ahora vamos a buscar la palabra galleta 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 Observa bien cómo se escribe aquí Y busca, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! La cuarta actividad completa las palabras Ashley debe fijarse aquí en el cuadro donde está escrita cada palabra Y observa bien qué letras les hace falta Y agregarlas Vamos a trabajar ¿Qué diría aquí Ashley? De estas palabras que estamos trabajando hoy ¿Cuál es esta? De estas que están aquí De estas cinco Esta La hamburguesa A hamburguesa ¿Ok? ¿Qué letras te hace falta? Vengo completando La quinta y última actividad por el día de hoy Ashley debe asociar las imágenes Y ver cómo se escribe la palabra Y escribirlo exactamente al lado de cada imagen Vamos a hacerlo Ashley ¿Este qué? ¿Cuál imagen es esta? ¿Dónde ves esta? Ajá ¿Y esto es una qué? Falda Falda Entonces aquí dice falda Escribe allí por favor Ashley Falda Tal cual está aquí ¿Qué le sigue? Eh... Galletas Ajá Está aquí Ok, muy bien Como les decía en el video anterior Ashley tiene 10 años de edad Y ella escribe bien Conoce las letras Y está en este método para mejorar Muchas cosas que Aún están en proceso De aprendizaje Muy bien Ashley Lo ha hecho muy bien Felicidades Me encanta como estirte Ahora ¿Cuál sigue? La jaula Ajá Aquí está Ok La jaula Ok Y por aquí está otro Mira ¿Cuál eje? Lápiz 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 Hasta aquí las actividades del día de hoy Y segundo día del método Bacachada Espero me puedan acompañar mañana En el tercer día de este método No olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Lápiz 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 Gracias.